A veces relajado, muy contento, depende como me pega el efecto Cuando ando solo saco una y lo prendo, para no sentir este frío por dentro Mucha gente quiere vernos lejos, y otros solo quieren que fallemos Con un toque solamente me olvido, de los tiempos que fueron mal vividos Quiero escapar, de mi soledad que solo me hace llorar Hay que presenciar, las envidias que se encuentran en cualquier lugar Y así suena Rancho Mille, companata Me encuentro confundido y muy perdido, en este mundo donde no hay cariño Nunca jamás yo había sentido, lo que se siente estar bien hundido Tengo varias amistades reales, y falsas que me quieren dar baje Un día yo voy a ser muy grande, y todos van a querer buscarme Quiero escapar, de mi soledad que solo me hace llorar Hay que presenciar, las envidias que se encuentran en cualquier lugar Viver a ser muy grande, y todos van a querer buscarme Gracias.